Más con mes se dan a conocer las estadísticas de empleo en México, lo que sirve como termómetro de uno de los indicadores más importantes del comportamiento económico del país. Sin embargo, detrás de la frialdad de las cifras que se registran, existe una sensible realidad que trastoca la vida de quienes se encuentran desempleados, situación que no solo afecta su bienestar personal, sino también el de su familia. Las más de un millón ochocientas mil personas, que de acuerdo a las más recientes cifras oficiales están sin trabajo en México, han experimentado un vuelco en su vida que abarca aspectos económicos, relaciones sociales y familiares y evidentemente repercute en su salud y estado de ánimo. La persona que queda desempleada, pues obviamente entra en una etapa de estrés, de ansiedad y si dura esta pérdida de empleo, dura mucho tiempo, entra una etapa de depresión que puede durar mucho tiempo. El trabajo es una de las actividades más importantes para los seres humanos, ya que al realizar una determinada labor, se aporta esfuerzo e ingenio para transformar el mundo y colaborar en el bien común, además de ser el principal medio a través del cual se obtienen recursos económicos. Es por ello que cuando alguien pierde su empleo, sufre más que dificultades monetarias, ya que todo su entorno se transforma, porque su estilo de vida ya no puede ser el mismo. De ahí la necesidad del apoyo social, que de primera instancia debe provenir de la familia, pues de lo contrario, esta misma se enredará en situaciones negativas que pueden romper con su unidad. Si no hay un apoyo social de su pareja, de sus hijos, de su familia, se va a empezar a deteriorar la familia, puede haber una separación, llegado el caso, entonces ahí se empieza ya a desintegrar la familia, más la pérdida de confianza, la pérdida de imagen que va teniendo la persona desempleada no solo hacia la pareja, hacia los hijos, entonces va deteriorando su autoestima, puede tener ansiedad, depresión, obviamente estrés, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, es decir, van a repercutir incluso a su salud física. De acuerdo a datos difundidos por la OCDE, en nuestro país la tasa de desempleo es mayor entre los jóvenes de entre 15 a 24 años que el del resto de la población. O sea, afecta más a personas entre los 30 y los 50 años que son la etapa más productiva o que son una etapa en donde ya son padres de familia o tienen una familia o se hacen cargo de la parte económica de una familia, afecta mucho más también a quien tiene mayor nivel de escolaridad. ¿Por qué? Porque ya tiene un nivel, dijéramos, de estudios y busca también un tipo de puesto, un nivel de puesto acorde a sus estudios. Y también, pues afecta mucho al que es la primera vez que es desempleado, es cuando más pudiera afectar. Diversos estudios psicológicos señalan que las personas que pierden su trabajo ven mermada su autoestima, ya que independientemente de la situación por la cual se separó de su empleo, influye en su percepción de sí mismo como menos competente, experimenta sentimientos de frustración al verse fuera del mercado laboral, reducidos sus ingresos y disminuida su calidad de vida. El apoyo de la persona, de la pareja es muy importante, de la familia es muy importante, al menos para que no pierda su autoconfianza, vamos, no se le vea como una persona que tiene un fracaso, ¿no? Un fracaso en la vida, en la vida laboral, llamémoslo así. Y que se requiere, pues obviamente, mucho respeto hacia estas cuestiones, ¿no? Porque no hay que estigmatizar a la persona, ¿sí? No verla como una persona que no le gusta trabajar o no quiere salir a buscar empleo, que no se le… se vea como señalado, ¿no? Socialmente y no pierda pues su imagen que tiene, sobre todo ante su familia, sus hijos, no, entonces aquí las situaciones de la relación con la pareja es muy importante, muy clave, ¿no? Ante la abrumadora sensación generada al quedar desempleado, es importante tomar acciones para evitar caer en una espiral de negatividad, lo cual puede afectar a que se encuentre un nuevo trabajo, pero también puede ser un detonador que dañe las relaciones humanas. Cuando una persona quede desempleada, lo que tiene que hacer es desarrollar sus habilidades para buscar un nuevo trabajo, mantener esa autoconfianza, en dado caso pedir apoyo, apoyo psicológico para que su autoconfianza, su autoconcepto, su confianza en sí mismo, su autoeficacia no se vean disminuidos. Y el apoyo psicológico va a ayudar mucho a salir de una etapa depresiva, una etapa de depresión larga, por ejemplo, ¿verdad?, que recobre esa seguridad en sí mismo. Y también el apoyo va dirigido también a la familia y a la pareja, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde no se da el apoyo social hacia el otro, ¿sí? Vivimos en una sociedad individualista, en donde cada quien, pues, hace lo que puede, como puede, solo. Y no tenemos esa, generalmente, ese apoyo de todos, ¿no? Entonces, la familia, pues, es el núcleo principal que debiera apoyar a un trabajador que ha perdido su empleo, ¿no? Cualquier persona puede enfrentarse a la pérdida de su trabajo. Quien queda fuera de las filas de empleo suele tener la sensación de que naufraga en el mar sin que a la vista haya tierra de por medio. Su gran salvavidas para salir adelante, sin duda alguna, es el apoyo de su familia. Para Yo Influyo, Sonia Domínguez Ramírez. Gracias. Gracias. Gracias.